Vamos a acabar contigo Recuerden que cada vez que me encuentro a los perros del mal Los acabaré, los destruiré Ya que yo soy un verdadero guerrero Como lo es Wagner Bien, 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 bien Y no se pierdan la transmisión en Guerreros del Río Por 52MX Bien, 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 bien Señoras y señores Llegamos al momento super estelar de Canal 52MX Con esta batalla los perros del mal están en su momento Están en su terreno Y cuidado Porque frente a ellos cuando las bellas se despiden Y así tiene que correr Este Damián ya traía las garras y los dientes bien afilados Quería llevarse una pequeña puntilita sobre una de las que se caen Los perros del mal así como que son cabritos de flaquepate Son muy sentidos, eh Ahora es la calabaza oficina sobre el 4x4 Este Heavy Metal Un gran luchador, un gran empresario Tiene su negocio muy cerca de aquí De la Arena México Un restaurante bar La verdad se lo recomendamos Cuando Heavy castiga de esta manera a la calabaza asesina Y ahí va a refugiarse Seguramente está en los brazos de una dama Vamos a ver Porque ya hasta le está pidiendo el teléfono ¡Vaya susto! ¡Vaya susto! Estaba llegando un arresto Pero sí se quedó con el teléfono Pero mira, está satisfecho Y tiene un beso marcado Un beso naranja en la mejilla Y la mojita es un ladito Doctor Wagner Jr. El galeno del bien en frente tiene al terrible Juventud con transferencia Burlándose Burlándose del estilo que tiene este Luchador de la comarca lagunera de Torreón, Coahuila Doctor Wagner Jr. Quisiera anotar algo, Leobardo El galeno tiene su propio estilo adelante, Julio Lo marcados que están los físicos Tanto de Wagner como el terrible Se notan las horas de gimnasio La buena alimentación Eso dicen muchos de los luchadores Porque sabemos que los físicos Son la carta de presentación Últimamente Juan Carlos Castellanos y su servidor Castañeda tiene mejor físico Eso sí Nos hemos metido al gimnasio No es cierto, Juan Carlos No, no, no Ahí vamos, fíjate, ya le bajamos a los tacos Y todo perfectamente bien Así que va a palda y bule Ahí vamos, ahí vamos Aquí está el terrible Reciendo bofetado por parte de Doctor Wagner Y otra vez La mejor lucha libre del mundo en el Consejo Mundial aquí A través de Canal 52 MX Fuerte lo cachetaron ustedes Lo pone medio tocado Y así lo castiga también El terrible, terrible castigo que tiene ahora Mira además cómo sale Totalmente groggy Y también se burla ahora a Damián 666 Y soccer como que él quiere entrar también Pero no le permiten hacerlo Está un poquito lastimado Desconectado en este momento Doctor Wagner Pero la gente lo empieza otra vez a rengar Y escuchen ustedes Los sonidos de la México capital Por el Doctor Wagner Aquí manda las cuerdas a Damián 666 La pasada Y después Riposta con ese giro Y aquí celebra El tijuanense, la fronteriza tijuana Sarcástico Y tómala también la pasada Miguel Hilario Y aquí está Calabasas que se tira a Halloween Y poniendo también el estilo Viene con esa pasada El Doctor Wagner Jr Bueno de poder a poder Los perros del mal Triste A Wagner, Shaker y Heavy Metal El apillo de lujo Ahí está la pasada Al estilo de Wagner La respuesta No se hace esperar De Halloween Se va de largo Y cuidado Porque esto lo puede aprovechar Wagner Uy Este es el crotch Muy a su estilo No tiene ya con las espaldas claras Cuidado Y ahora Heavy Metal Ahí te lo dejo Julio Ahí está amarrando ya Con ese castigo A la bestia La bestia Dice Dice Me rindo Me rindo Se está rindiendo Ya que lo suerte Hace como media hora Se rindió Pero como Heavy Lo está castigando Y le está tapando la boca Pues no se oye Ya se está poniendo morado Damián Y echando piernas Ahí el Terrible Ya que irse al Metro Valderas Al Metro Cuauhtémoc Que quede más cerca Porque ya venía Detrás de él Shaker Como olvidar aquellos tiempos En que Shaker Era el líder de la universidad Y este Terrible Increíblemente Era guapo Pero sabes que El Terrible corrió Porque ya no tenía caso Ya habían rendido A dos luchadores De su mando Ya no tenía caso Pero para que corre Que se quede Y esperar el veredicto No, corre para calentar Para la siguiente caída A sólo que sea por eso Aquí está señoras Señores La repetición Del duro castigo Que imprime Doctor Valder A la calabaza Asesina Y así Los tres segundos De rigor y todo Después vendría Eric Casas Aquí estaba Heavy Metal Pasando Y el castigo Un poco Un poquito Ocesivo Nada más De ese castigo Sobre Damián 666 Esa espacita Fraquera Quiero A correr Nosotros Hacemos una pausa Y les damos Atrás de Canal 52MX Y les damos Y les damos Y les damos Y les damos Y les damos